Aquí estamos, la compañía Anaka, es decir, la candidata de este año, con la candidata de este año, el chico tras de que nos haga frega. Y la currícula de Carrequín me lo traigo, me lo subí de mierda y me lo subí. Y la currícula de Carrequín 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 me lo subí.